Muy buenas chicos, vamos a seguir, vamos a hacer otro capítulo Bueno, vamos a seguir la historia del juego Vale, buena, buena No veas que guapo, eh Que guapo el lobo que tenemos ahora de compañero Este juego va molando, eh, chavales, va molando mucho A mí me gusta, eh Y nada, vamos a ver ahora, a ver qué tal A ver qué me suena que hacer ahora Porque no tengo ni idea Bueno, pues estamos... Ahí viene nuestro lobito Míralo Es para que mi niño Míralo, qué guapo, tío Un lobo, sí señor Vale, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? No me ha quedado muy claro Takar Eh, nacimiento de Prasguava Oso pardo, un oso común Sabe nadar, no... No teme al fuego Vale O sea, eso quiere decir Que no le podemos mandar con el fuego Curarse al correr A ver, ¿esto qué es? Recolección Pero bueno, como estoy jugando con el pibe este Usa madera dura para encender hogueras Gana Vale Vamos a... ¿esto qué es? Mantener para curarte mientras corre con L Usa la receta predeterminada en el menú comida Pues no sé qué hacer Mantener para curar manualmente Una barra de salud Y hay más opciones de curación en el menú de comida Pues... Esto lo tengo Salud extra Vale, solo puedo hacer esta entonces Vale Vale Ok Eh... Eh, pasa ¿Qué pasa, mi niño? Bueno, chicos ¿Dónde voy ahora? Vamos aquí Ayudar a... Wenya escoltar, ¿no? Oso pardo Vamos aquí, va Escoltar un grupo de Wenya Y ponlos a salvo Dificultad fácil Pues vamos, fallé No sé Eh, voy a ir para abajo, ¿no? Mejor Más por aquí Buah, que hay un montón de peña, ¿eh? Arriba Arriba está toda la peña Pero bueno Tú, lobito Ven conmigo Vamos a ir por aquí A ver qué encontramos Vale Se pira, se pira Vale Vale Me quedan 100 metros Toman toda la cabeza, tío Qué bueno Vale Vale Qué bueno, tío Y aquí, ¿dónde está? Quiero mi flecha Nada, no hay flecha Tú, ven para aquí Te voy a curar Venga Come Vamos por aquí Vamos por aquí Ayuda a Wenya Escoltar Vale Ayuda a Wenya Escoltar El cielo furioso Ah, vale Qué hay que hacer Llega hasta el grupo De Wenya Y habla con ellos Vale Y el grupo está allí Ay, perdón Lobito, vamos Que tenemos faena Vamos para allí Gruta susurrante Ubicación descubierta ¿Qué? ¿A quién hay que hablar? Interactual Interactual Corpetit Ah Vamos, bicho Vamos a escoltar Buah He matado He matado a una Que no tiene que haber matado Venga Lobito, ¿lo ves? Vale Vamos 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 mi niño Vamos a escoltar A esta gente Escolta al grupo Hasta su destino final Que bueno el lobo Tío Yo me cojo todo esto Escoltar al grupo Hasta su destino final Anda, come Curar al animal Ahí va Vale Vale, come él solo Vale, vale Sí Él se cura solo Él tiene hambre Se cura solo Qué bueno, tío Qué guapo El lobo Que no vaya para allí Porque ahí se Se busca la muerte Dios Los castañazos Que le está dando Vale Este es de los buenos Mira el lobo Ah, ah Qué guapo, tío Bueno, bueno Claro Olvidado Ubicación descubierta Ayuda A guenja a escoltar Vale Éxito Buena, buena Nuevos aldeanos Cuatro guenjas Añadidos a la aldea Vale, vale Bueno, bueno Dejar a mi lobo, eh Los partos Los JT A ver aquí Qué hay Buscar Piel de cabra Vale Vale Y este bicharraco De dónde ha salido Vale La bolsa Está llena Acariciar Muy bien Mi perrito Míralo Qué bonito Qué mola Bueno Pues ahora Ya hemos Escoltado A esta peña Vale Aquí Aquí no hay que hacer nada ¿No? Bueno Se me queda gugeado Aquí Anda que Sal Sal ¿Tú te querés? Vale ¿Tú te querés? Buenas Sal Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no vayas Vale, pues ya tenemos esta aldea que es nuestra Flechas de madera Mira, 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 como se lo come, tío Dios Qué bueno, tío Tú, compadre, ¿qué te ha pasado? No es que tal Venga Evento buen ya completado Ahí estaba mirando el perro, qué bueno Ahí estaba mirando, tío Qué grande, tío Vale, pues ya tenemos la aldea hecha, ¿no? ¿Aquí qué hay? Nada, esto es la piedra Pizarra Pizarra Mira, 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 ¿cómo va el lobo? Qué bueno, tío Qué guapo, qué guapo, tío Venga, pon él Ayudan huella a salvar al prisionero Aceptar Udan ataca a muchos cazadores huenja Se lo llevan como comida Llega hasta los prisioneros Sígueme, anda, sígueme Vamos No, este se sienta aquí Se ha sentado Esto, esto que es la zona roja Vale Bueno Llega hasta los prisioneros Pero Qué prisioneros Pues sí Ya los tengo todos hechos, ¿no? Los dos Habilidades Aldea, habilidades Tengo para hacer una No A ver, aldea Creación Mapa Bueno Bueno, pues Vamos para arriba Me he caído Tú Vamos, que se ha acabado la flecha Vamos Bueno Rescata al menos Dos prisioneros Ese era uno, ¿no? Cueva de Sayu Mira el lobo Cómo viene Vale Mal tal ¡Suscríbete! ¡Como mola, tío! Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Dios! No veas... ¡Qué viaje la metío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bicho! Tienes que comer, ¿eh? Nuevos aldeanos. Vale. Buena, buena. Ven aquí, ven. Come. ¿No comes? ¿Ves? Que si lo curo yo... Venga. Vale. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja, ja! Vale. Me he quedado con la flecha, que es mía. Bueno, ahí hay más prisioneros. Bueno, puedo crear... Prender fuego, crear... ¡Vamos! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos! Vale, esta es buena, ¿no? Se supone... Ayudan, Wenya, a escoltar. Tú eres Takar. Espíritus y Wenya te necesitan. Bueno. Vamos para allí. ¡Vamos! ¡Vamos! Colina Chasa. Ubicación descubierta. A ver. ¿Con quién tengo que hablar? Con este, ¿no? Shanti. ¡El Shanti! ¿Aquí qué? Ahora con un Wenya. ¡Vámonos! Chicos. Escolta al grupo hasta su destino final. Vale. ¡Vamos, chicos! Te, 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 te. ¡Buah! ¡Mira el lobo, tío! ¡El lobo! ¡Mira, mira, no! Está encima del jabalí, tío. ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Es bueno el juego, ¿eh? Me está gustando y mucho. Bueno. Es para allí que quiero despallejar el jabalí. Venga. O ya lo he hecho. Vamos, ya lo habré hecho. ¡Vámonos! 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 Baja con animal Y el oso Vale, muerto, muerto, muerto Despellejando oso Flecha de madera Vale Piel de oso conseguida Dios El lobo cuando mata Uy, se ha encargado a uno de los nuestros Dame la flecha Ya está meando, ¿no? Venga, venga, venga Ah, qué bueno, tío Qué guapo, tío Escolta grupo hasta su destino final Venga, chicos Mi niño Come, mi niño Están que desvigilante Vale Toma, ¿acaso limpio? Dios Cómo pega esto Toma, mi niño Come Que nos van a matar Vale Necesito flechas Nuevos aldeanos Ayuda, güey, escoltar Vale, éxito Buena, buena Buena, buena Ya la que se ha acabado Vale Más para la aldea Más aldeanos Hay un tío, ¿no? No Vale, este es de los buenos Se supone que es de los buenos, vaya Entonces la misión ya está hecha No, pero hay un montón Conflicto tribal Matar Encuentra y mata y registra los restos de enemigos peligrosos Misión de la cueva Ubicación desconocida Creo que voy a ir aquí Voy a hacer esta misión No A ver, ubicación desconocida Explora la ubicación única y descubre tierra de oros Pira Guarida de piedra Y aquí tengo La recolectora Syla Habla con Syla Voy a ir Sí, voy a ir Ya, Syla Yo creo que ya hice la misión de ella Me parece No estoy seguro Pero yo diría que sí Vale, está aquí Iniciada, me quemo Hay un pibe con ella Hola La bestia responde tu orden Pronto voy a venir A ver, señor de las bestias Construye tu aldea Vale Construye tu aldea Choza de Syla Pizarra Piel de ciervo Faltan recursos Pizarra Y piel de ciervo Y junco Vale Se hace Tengo que hacer mi choza Míralo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ah Bueno Pues nos vamos a ir Donde estábamos Pero Ahora Aquí No sé si ahora Viaje rápido Yo creo que no O sea Lo más rápido es aquí Filtrar todo Centrar Marcador Tu aldea Pira ardiente Viaje rápido No está disponible Actualmente Anda ¿Y por qué? Ah, vale Porque igual estaría Hablando el otro Digo yo No sé Bueno Pues estamos aquí Vamos a dormir Que yo quiero Y de día Por la noche Me da miedo Ir Mira mi lobo Hola Que bonito Eres mi niño Bueno Pues como estamos Aquí al lado De la pila esta A ver si podemos Hacer alguna misión Que esté bien Por ejemplo Implicación de conocida Existen Esto que es Hoguera Reclama este lugar Vamos allí Vamos a reclamar Aquel lugar Que se va Por allí 500 metros Con tanto Vamos Amigo Milenio Voila Esto es un aldeano, ¿no? De esos que he salvado antes Vale Yo quiero bajar por aquí Ostras, el lobo lo están atacando Vale, tengo que ir por aquí No sé si es grande esto, ¿eh? Qué guapo, tío Ven para aquí, ven Vámonos Mi niño Guau, un oso Que me sigue, que me sigue Que me sigue No, no me sigue Era, creo que eran pájaros Vale, uno muerto Dios Anda Y aliméntate Se está comiendo, tío Come, come Yo me voy para abajo Vamos a reclamar Nuestro territorio Vale, 80 metros Adiós El oso, el oso, el oso Tú, deja al oso Vente conmigo Ay, tengo que bajar ahí abajo, tío A ver si que yo me partan las piernas Puedo bajar ahí Sin que no me rompa nada Si, no Vale Joguera descubierta Nuevo punto de aparición adquirido Ni nadie, ¿no? Aquí No Está A ver Vale, buena, buena Estoy aquí Lugar de descanso especial Punto de aparición Escondite ¿Dónde vas? Venga, come, mi niño Bueno, pues Vamos a ver Encedero, a ver Buena, buena Nosotros cazar todo el día Después perros salvajes Comerse nuestra carne Bueno Ay ¿Qué hacemos? Ay, mi niño Venga No sé Cómo ayudarla Hay un bicho medio muerto Hoguera Bueno, vamos a ir aquí, ¿no? Venga Punto de aparición Escondite Ah, marcador Vamos a ir aquí A ver qué pasa Cómo mola el perro, ¿eh? Cómo los mata Toma Ah, es un máquina El perro El perro en verdad es un máquina Retiro de carne arrancada Ubicación descubierta Bueno Bueno No parece que Ahí gana Nadie, ¿no? Adiós Un mamut Joder Tontos muertos, tío Vale Vale, pues Pues no sé lo que hacer Vale, pues Pues no sé lo que hacer Vale, aquí están dos cascados Vamos Vamos a ir aquí A esta ubicación desconocida Así Voy Mirando a ver lo que es Y más adelante Ya iré haciendo más misiones Venga Vale Hoja verde ¿Qué ha pasado? Mátalo Voy a ver Que le ha pegado Venga Y así conseguimos Cane para nosotros Muy bien Mira Se mea Ah Qué bueno, tío Bueno Bueno, aquí no parece que Más para abajo Ni nadie, ¿no? Aquí No Piedras De los perdidos Ubicación descubierta Ese para ti Buena, buena Toma Te lo mereces Para ti Bueno Hemos descubierto también Esta ubicación Vale, pues Y nada, ¿no? O sea que aquí Hoja verde Vale Me quedaba otra ubicación Por descubrir Que es esta ¿Vale? No me quedan tres más Aquí abajo Ya la tengo casi todo Vamos a esta Va Que es Por aquí 500 metros Como mola esto De que vaya El lobo contigo Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué os pasa con mi super Super arco? Vale 300 metros Cosa abajo Bosca otra vez Vamos Mi niño Vale Por ahí viene Esto lo voy a coger Porque no sé Si luego me va a hacer falta Igual sí Vale Oh dios que bueno el lobo toma dale mi flecha, anda, espabilado te pego una que no quieres dos la bolsa come mi niño, come mira, se está alimentando mira, 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 mira hay hambre a tope anda que no vale ya te has alimentado vale este yo voy a palazos la he metido, colega despellejar lobo piel de lobo vale porque voy con este si no a ese tío se lo van a cargar me llevo esta hoja que no sé para qué será vale ya llegamos que llegamos defiende a los guenja acantilados guara que los defienda de qué o de quién vale vale dos muertos en la cabeza. Necesito curarme. ¡Pues me curo! ¡El lobo! ¡Dios! ¡Pasada, tío! ¡Cómo mora el lobo! ¡Vale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vale! ¡Mis flechas! ¡Ayuda a Güenya a defender! ¡Éxito! ¡Buena, buena! ¡Vamos a aldeanos! ¡Vale, vale! ¡Se enviará una bolsa de recursos de arma y comida a tu escondite de recompensa cada día! ¡No chilléis! Bueno, pues donde yo estoy me queda... ¡Ah, mira! ¡Aquí me queda otra ubicación! Eh... ¡Ayuda a Güenya a matar bestia! ¡Vale! ¡Pues vamos para allí! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡Huye! ¡Huye, cobarde! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ahí se ha ido el lobo, se ha ido, tío! ¡Ven para aquí, ven! ¡Déjate del oso! ¡Vale, aceptar 800p! ¡Pero qué bestia es! ¡Pero qué bestia es! ¡Vale! ¡Junco, me hace falta! Vale, llega a la zona de caza. Mata a todos los perros salvajes de la zona. Compañéreme. Vale. Vale, la tengo llena. Mira, ahí viene un perro. No sé si puedo crear algo. A ver si puedo crear... Bien. Para llevar a las flechas. Me falta una piel de jabalí para esto. Bolsa de tripas. Faltan recursos. Vale. Enarrote, sassy y sangriento. Vale, vale, vale. Tengo una habilidad. Espera, momento. Una habilidad, sí. Pero son de la... De la chica. Bueno. Vale. A por él. Dios, el lobo. Oh. Qué bueno, tío. Vale, siete. Me faltan tres. A ver, lobo. Me voy a poner. Mira, 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 el lobo. Mira, mira. Vale. Vale. Ayuda a Wenya a matar bestia. Éxito. Buena, buena. A por él. Mira, 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 mira. Mira cómo va el lobo, tío. Qué guapo, tío. Vale, ya está. Baja con alemán. Un mapa. Un mapa, ¿es esto? Ya está. Vale, ya hemos hecho todo esto. Aldea. Cueva de Takar. Luego voy. Mapa. Joguera. Joguera. Jabalí. Nacimiento de Prasguagua. Ubicación desconocida. Bueno, esto ya lo tengo casi hecho. Misión de la cueva. Bueno, vamos para allí. Bueno, vamos a hacer la misión de la cueva. 474 metros. O Dios, que me mato. Tonto. Bueno, chicos, poquito a poquito. Este juego... Yo creo que hay que echarle muchas, muchas, muchas horas. Pero muchas. Mira, pizarra. Me va a hacer falta. Vale, este es bueno. Este es de los buenos. Guapetit. ¿Esto son buenos o malos? Vale, son más. Vale, buena, buena. Vamos a ver si tiene carne. Vale. Adiós, el oso. No. No. No vengas. Vente. Déjalo. Que nos come. Proteja a la huella de los depredadores. Vale. 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 Malo. Bicho malo. Despelleja el jaguar. Vaya. Coger cedro del norte. Ah, mira. El cedro. Me hace falta también. Curar animal. Bueno, él se está alimentando. Déjalo. Ha matado uno. Bueno, es lo que hay. Buah, hay que subir ahí arriba. Y aquí por... A ver por dónde se sube aquí. A ver por dónde se sube. A ver. Por aquí no hay pinta, ¿no? De que se suba. Tuvo está demasiado lejos de ti. Vale, se subirá, pues. Por el camino aquel. Qué guapo está el desbuo también, ¿eh? Vale, hay que ir por el camino aquel. No, por aquí no es. Por aquí no es. Bueno, vamos a ir por aquí. A ver si por aquí... No es que por aquí no. No tiene pinta, vaya. Aquí hay un interrogante, ya que estamos aquí. Piedad hasta. Ubicación descubierta. Ahí hay un oso. Vámonos. Yo creo... A ver, vamos a ver el mapa. Yo tengo que ir aquí. Pues tengo que ir por aquí. ¿No? No, no sube. A ver, ¿cómo quiere subir por ahí, chiquillo? Pues aquí lo que me venga es un telegazo. Aquí me voy a matar. En vez de subir, lo que estoy es bajando. ¡Ah! Vale, tengo que subir todo el monte este, ¿no? Eso irá. Bueno... Coge roca negra del norte. ¡Ah! Yo creo que por aquí no es. Si es que me estás perdiendo. Lo tengo a 100 metros, ¿eh? No, vámonos de aquí. Que por aquí no es. Vámonos para el calor. Que aquí lo único que hace es frío, frío, frío. Bueno, pues vamos a rodear la montaña por este lado. Porque por aquí no parece que haya nada para subir, ¿no? Bueno. Bueno. roca negra del norte creo que tengo un oso detrás creo sí, 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 sí sin duda vale se ha pirado toma adiós, veneno mierda, albedo de abeja me voy a morir vamos para arriba, mi niño y si subo por aquí, ¿qué? no sé, no sé cómo subir ahí, ¿eh? bueno, pues nada, pues no voy a subir aquí hay una cajada mira el lobo que se lo come que se lo come vale ya que he llegado aquí voy a llegar hasta aquí a ver qué hay el interrogante este foso mazga toma, come, mi niño que tienes hambre va que te se escapa atacar baja con animal ah, pues mira se lo ha cargado, ¿eh? madre mía ¿cómo está esto, no? venga y si bajo por aquí ¿dónde le eche iremos? yo creo que me estoy yendo pero por los cerros de Úbeda no tengo ni idea bueno, ¿sabes qué vamos a hacer, chicos? vamos a ir aquí vamos a ir hasta esa isla a ver si podemos mejorar un poquito el campamento que no sé no tengo ni idea si lo tengo todo o no lo tengo todo si vamos a descansar hasta el amanecer que las cosas de día se hacen mejor vale vamos a hablar con la chica a ver si podemos mejorar algo esto cada vez está más grande joder piel de ciervo chegoza de esa hostia me falta ciervo, tío y he visto antes montones bueno me falta piel de ciervo bueno, yo por aquí lo tengo ya casi todo hecho, ¿no? por toda esta zona he ayudado a los Wenya me falta aquí una ubicación por conseguir y ya está, ¿no? para el mandantarto vamos a ese viaje rápido vamos a hacer esa ubicación y... a ver dónde está la ubicación vale punto aquí y vamos para allí está a 300 metros madre mía ¿pero qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? ¡Va por ellos! toma dios qué cazón la me dio baja con animal qué bueno, tío ¡jo, jo, jo! ¡ah! si quieres ¿quién chilla ahí? ¿quién chilla? ¿quién chilla? ¡toma! en la cabeza, tío me han echado veneno como antes me están dando no sé a por él toma ¿qué te parece? mi lobo baja con animal qué bueno, tío el lobo y cuando aúlle todo, ¿eh? ¡no, no! que viene, que viene que me come ala, cazcala necesito un par de ciervos ¿qué? ¿dónde estás? ¿de camping playa? no tengo flechas mirad ¡adiós! así de mata, tío eso era un cielo, ¿verdad? vale madre mía ¡vamos! vale, interrogante si es que llego porque no vea no no, sube sube ah, no sube madera de aliso bueno, pues subiremos por aquí ¿y cómo se entra aquí? ¿pegándole fuego a eso? a ver vamos a coger un garrote le prendemos fuego para que ven lobo blanco ahora se puede tomar oros pues no no se puede entrar aquí hueso creo yo jodiós que me caigo pon esta ubicación nada se supone que se puede hacer pero no sé igual con alguna mejora o algo, ¿no? no lo sé a ver, por aquí vamos por aquí un oso un oso un oso un oso mira lo que viene puta vamos 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 bicho ven conmigo no mueras no mueras estás enviando tu animal domado al menú de animales no, no ¿qué dices? bueno, pues ya no sé dónde ir por aquí no tengo ni idea hoguera vale puedo ir o sea, puedo ir aquí por la pilastra esta, ¿no? sí creo que voy a ir por la pilastra esa y voy a cortar el juego porque llevo un montón de rato tengo que ir para abajo bumi, bumi va ¡ah! 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 Vámonos Para allí Mira Junco Junco Por aquí ya pasaba antes ¿Qué? ¿Te gusta el perrito? ¿Eh? ¿Qué llevo? Hoguera 100 XP Nuevo punto de... Vale, buena, buena Y un punto de XP he hecho Vamos a hacer de la hoguera que ya 80 metros Y llegando Venga, que llegamos A la hoguera Vale Vale Madre mía, que hostia la ha dado, tío Primero el perro Luego yo Casi me mata, ¿eh? Le ha faltado el cantum duro, tío Dame mis flechas Y mis cosas Malo Me lo quedo Necesito fuego Va Prender garrote Me la quedo Buena, buena Yeah Pira Pira Guardia de piedra Pira reclamada Buena, buena Vale, ya tenemos aquí otro viaje rápido Nuevos aldeanos Población 25 Esto va creciendo, ¿eh? A ver qué hay por aquí Nada, ¿no? Nada, bosque, bosque Vale, aquí hay un viaje rápido también Guay Tenemos aquí otro viaje rápido Vale, y tenemos ahora que Mirar todo esto Puesto Capal Captura este puesto Fácil Bueno Pues Hemos ayudado a los Wenya Buena partidiki A mi niño Qué chulo que es Pues nada, chicos Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y... Y nada, y nos vemos en otra, ¿vale? Hasta luego